Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal. Gracias a todos aquellos que me habéis apoyado en el vídeo de ayer. Bueno, me han cambiado el chisme para poder respirar. Es un poco incómodo, yo me lo suelo poner aquí. Porque esto lo que da es oxígeno. Porque me cuesta mucho respirar. No puedo forzar mucho. Y bueno, estoy bien. Estoy aquí viendo vídeos en Youtube, estoy entretenido. La verdad que he hecho de menos poder subir algún gameplay. También tengo que deciros que estoy en Twitch. He empezado en modo carrera. Tengo jugador que me he creado. Un brasileño. Y bueno, en homenaje a Arthur Friedenheim. Fue un delantero brasileño del siglo pasado. De 1800, a finales de 1800. Y bueno, quería hacerle un pequeño homenaje. Pero bueno, aquí estoy. Ahora no puedo hacer muchos homenajes. Y nada. Simplemente que seguimos trabajando en el canal con el Assassin's. El Final Fantasy X lo tengo un poquito abandonado. Porque el Assassin's. Porque el Assassin's me lleva mucho tiempo. Y empezar dos juegos que son tan grandes es muy complicado. Y más cuando estás trabajando en el hospital. He estado pensando de, bueno, de ir subiendo una saga nueva que se llama Just Chaos 3 y el Just Chaos 4. Y el Sniper Elite 4 que fue, me gustó mucho. Y tengo varios títulos en la cabeza para ir subiendo. Porque aún no tengo pensado comprarme una Playstation 5. No por dinero. Por dinero podría comprármela, pero no. Espero otros tipos de juegos para Playstation 5. Todavía la Playstation 5 tiene que evolucionar mucho. Pero bueno, estoy aquí. ¿Vale? Espero que estéis todos bien. Y bueno, espero poder veros pronto. Y nada. Toda aquella gente nueva que quiera suscribirse al cañal. Y a apoyar el canal. Pues si os gusta lo que hay. Pues sois todos bienvenidos. Un abrazo a todos aquellos nuevos suscriptores. Tenemos 585. Y me encantaría mucho poder llegar a los 600. Me haría muchísima ilusión. Y bueno. Ya no me cuesta tanto hablar. Pero lo paso mal. Así que... Os voy a dejar un ratillo. Voy a tomarme un café. Y nada. Gracias. Y un abrazo muy grande. Y que hay un ratillo. Amén. Lindo.